Perdón, me decías, en el momento, en el momento, en el momento en que pensaste Ahí vamos, nada, en el segundo cero cuando ya había ganado y nada, pensar en un poco disfrutar con toda la gente que estaba ahí, que eran todos familiares, amigos, parte del equipo de trabajo Y veías que la mongola había perdido, que Sara Meneses también Sí, eso son cosas que pasan, yo siempre digo, no hace falta ni ser número uno del ranking ni campeón olímpico para que en un torneo se creen las cosas Saludos para Mar del Plata Saludos para Mar del Plata